Música 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 Arriba, arriba seguridad, arriba Arriba Música 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 Chafarro 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 Chafarro, date vuelta Date vuelta Chafarro Tranquilo, tranquilo Chafarro Otro no Tranquilo Chafarro ¡Ey! Tranquilo Chafarro ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dale! ¡Esta! ¡Dale! 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 Listo ¡Dale! 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 ¡Ventra! ¡Ventra! ¡Busquen la escalera! ¡Dale! ¡Dale! Córreme esa puerta Esa puerta Hey Entren en esa Apóyalo acá Entra Entra Si no ves nada no dispares Arriba Arriba Suban Un buen pai Queda ahí Esa va se afuera Apóyalo 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 Vamos arriba Vamos arriba Dos aquí Apóyalo Apóyalo ya Avanzo 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 Entra Entra, entra, entra. ¿Quién es? ¡Voy, voy, voy! Entra. Aguante. Búscalo. Entra.